Vengo a hacer las paces contigo. ¿Las paces? Ay, si supieras qué mal cuerpo se me ha quedado cuando te he visto ahí comiendo las porras con el rata, ¿no? Seguro que le has tenido que invitar tú. Pues no, se las ha pagado él. Pues menudo milagro. Mira, Bisi, si has venido a meterte con Sebas, ahí tienes la puerta. No, como te he dicho, vengo a hacer las paces. No es necesario. Sí, sí que lo es. La verdad es que estaba enfadadísima, no te creas. Pero luego he pensado en mi madre y en Engracia y he dicho, la verdadera amistad puede con todo. Pero el problema, Bisi, es que tú y yo no somos como ellas. Claro que no. Como mujeres somos más modernas. Una más que otra. Pero como amigas somos exactamente calcadas y con un poquitín de suerte descansaremos una junto a la otra ahí en el cementerio. De eso nada. Yo voy a descansar junto a mi Benito. Que no, que ya he buscado un panteón con unas vistas en el pardo para nosotras dos. Pero que empeño visitación. Que no, que yo quiero estar junto a los míos. Pero que no, que tú tienes que descansar junto a tu mejor amiga, que soy yo. Mi mejor amiga de toda la vida es Manolita. A ver si te enteras de una santa vez. Y la mía es Sara Montiel, no te digo. Pero bueno, ¿tú qué te pensabas? ¿Que ibas a aparecer y se iba a borrar de así de golpe todo el cariño que siento por ella? Pues por supuesto que sí, porque tú y yo tenemos una conexión muy especial. ¡Que no, Bici, que no! ¡Para ya! Mira. Mira, a lo mejor debería haberte lo dicho desde el principio, pero... Mira, que yo no quiero pasar todos mis ratos libres contigo. Y no quiero ser enterrada a tu lado. Pero Beni... No, ni Beni ni nada, Benigna. Me llamo Benigna. ¿Y sabes por qué Benigna no quiere ser enterrada a tu lado? Pues porque no te soporto. Dios mío, es que vaya eternidad que me ibas a dar. Mira, yo no aguanto meter cizaña entre mis amigos y hacer que se tiren los trastos a la cabeza. De verdad, y si sigo contigo, los voy a perder. Pero entonces, si fuiste tú la que te acercaste a mí. Sí, pero fue por lástima. Me diste lástima, Bici. Yo pensé que con un poco de cariño, pues te podrías integrar mejor en el barrio. Solo te necesito a ti. Ya, pero es que tú me absorbes y sacas lo peor de mí. Y yo quiero estar con mi gente. Ay, con esa panda de hipócritas que son incapaces de decirse la verdad a la cara. ¡Farseos! Mirad, a lo mejor no decirse la verdad a la cara no es de falsos, sino de tener cariño y buena educación. Quizá por eso no he sido sincera contigo desde el principio. Pero qué decepción. Me estás dejando helada, Beni. No. Pues lo siento mucho. Pero eso es lo que hay. ¿Es tu última palabra? Sí. Así que... te puedes marchar. Pues claro que me voy a marchar. Pero no sin mi cama, Feo. 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 Gracias por ver el video.